Akeriparac, pechandes, esfandes, que ha Muzica Ya me indusca se sari per aquea, ca ma tiempou se sari per a tea Ca no escucia materi mira su boari ca no de ruga Ca no escucia materi mira su boari ca no escucia materi Ca no escucia materi mira su boari ca no escucia Muzica Akeriparac, pechandes, esfandes, 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 que ha Muzica Muzica Muzica